Como parte del módulo de Marketing Digital Educativo del curso de Liderazgo para la Gestión Educativa, tocaremos como segundo tema los actores sociales de la escuela, stakeholders y públicos objetivos. Bueno, para iniciar este tema de stakeholders, primero mencionar que, de manera general, no hay mucha diferencia de un stakeholder en una institución educativa con respecto a otro tipo de empresas u organizaciones. Ya que, de manera general, estos se pueden dividir en stakeholders internos y stakeholders externos. A nivel de internos, los públicos que más destacan en una institución educativa son los colaboradores, que van desde el director, el personal administrativo, los docentes, personal de limpieza, etc. Que son todas las personas que están dentro de la institución, que trabajan para la misma. Por supuesto, los alumnos y también los padres de familia, que ya pertenecen a nuestro grupo educativo. Y a nivel externo, también podemos mencionar una serie de públicos, pero los que me parecen más importantes están aquí mencionados. El público de proveedores, que nos ayuda justamente para el tema operativo, para el desempeño de las clases. El tema de las instituciones académicas y formativas aliadas, que ayudan muchas veces de manera complementaria a la educación de los chicos. Las instituciones reguladoras, que, bueno, tienen cierta injerencia, un poco, con temas de regularidades, ¿no? Estamos hablando de temas estatales, políticos, gubernamentales, posiblemente, ¿no? Que también, por supuesto, tienen cierta influencia en cómo dictamos nuestras clases. Y finalmente, y sobre todo, lo más importante para este tema del marketing educativo, el tema de las potenciales familias, ¿no? De los potenciales clientes. Entonces, tener dentro del marco a estos diferentes públicos, nos dan ya una idea de hacia dónde podríamos ir apuntando. Luego, si bien tenemos ya identificados los públicos ya mencionados previamente, para lo que es nuestra propuesta de valor, sí existen tres públicos que están por encima de todos, ¿no? Que son los docentes, los padres de familia y los alumnos. Y la fortaleza de la relación de estos tres grupos será la base de dicha propuesta. Así, como primera relación, podemos mencionar la relación de los docentes con padres de familia, ¿no? En la cual, básicamente, destacó dos puntos y que están bastante bien argumentados en la lectura de Sofía Domínguez, ¿no? En la revista digital. Primero, que los docentes deben propiciar la participación de las familias en la educación, ¿no? Generar espacios de conversación, espacios de interés, para que los padres de familia puedan acoplarse a dicha educación. Y esto da pie, justamente, al segundo punto, ¿no? Que es complementar la educación de la familia también, explotando los recursos, las formas, ¿no? De cada familia, para, digamos, generar una sola manera de educar. Luego, otra relación que se da de manera muy importante, y me atrevería a decir la central, es el tema de los docentes y los alumnos. Básicamente, a partir de cuatro aspectos. El cognitivo, el colectivo, el evaluativo y el profesional. El cognitivo, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje metodológico que se emplee. El colectivo, que es con respecto al método ya más pedagógico que se pueda utilizar. El evaluativo, con respecto al seguimiento, ¿no? De la enseñanza del chico. Y, finalmente, el tema profesional, que es básicamente ser responsable de la educación del menor. Entonces, tomando estas cuatro aristas, esa relación podrá ser fortalecida. Luego, tenemos la relación de nuestros alumnos con sus padres de familia, por supuesto. La cual, nosotros como institución educativa, tenemos que velar por ello. Tenemos que tener un rol veedor también, ¿no? Porque sabemos que dicha relación mejora la autoestima del chico, el rendimiento también escolar que pueda tener, las relaciones sociales y generar una actitud positiva. Es importante. Entonces, en ese sentido, trabajar como veedores para que se cumplan estos aspectos va a fortalecer también nuestra propuesta. Y, finalmente, nunca olvidar que la educación que se genera en casa con el menor debe complementar también la educación de la escuela. Es por ello que la filosofía debe ir encaminada, ¿no? Debe ser encauzada hacia un mismo lado. Luego, para ir ya terminando este segundo tema del módulo, hacer una pregunta muy importante y que nos invita a la reflexión, ¿no? A la reflexión sincera, sobre todo, porque sabemos, pues, que en nuestra institución las relaciones no siempre son de color de rosa, ¿no? La pregunta sería, ¿cuáles son los aspectos que pueden dificultar la relación entre padres y docentes? Y, ¿cómo los podemos mejorar? Ver ese tipo de mejoras nos van a ayudar a mejorar, por supuesto, nuestra propuesta de valor, ¿no? Así que, me parece una pregunta muy, muy importante. Finalmente, ya a modo de conclusión, mencionar dos puntos. Primero, que los stakeholders de una institución educativa pueden ser diversos, pero se clasifican principalmente en internos y externos. Luego, que el análisis de la relación que se da entre nuestros docentes, nuestros padres de familia y nuestros alumnos de la institución será clave para que nuestra propuesta de valor educativa sea cada vez más valiosa. Bien, eso ha sido todo para este segundo tema. Nos vemos en una siguiente oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!